Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. La alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud, pero es importante que la alimentación sea correcta y equilibrada. Las grasas son nutrimentos esenciales, pues nos sirven para guardar energía, ayudan a proteger y dar sostén a nuestros órganos, nos ayudan a regular la temperatura y además son el vehículo de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. También son esenciales para la fabricación de las hormonas, para la protección del sistema nervioso y se encuentran alrededor de todas nuestras células a las que protegen. Es importante poner atención en la cantidad y el tipo de grasa que consumimos. Recuerda aumentar tu consumo de grasas saludables, como las poliinsaturadas, omega 3 y omega 6, o las monoinsaturadas, omega 9, como las que se encuentran en el aguacate, en las semillas como las almendras o en los aceites como Nutrioli. Cocina con Nutrioli y recuerda, Nutrioli es salud. Nutrioli y chup, 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 chup.